Me quieren la guitarra, necesitan la grita, no soy como una boca, no hablas, no me toca el diablo, no hay un volcán, que pronto va a estar llegada, yo quiero estar tranquilo, es imposible, una desolación, como un lamento, un momento, un diablo que me haya muerto, que no va a terminar. Y nadie se dan. Y yo soy aquí, yo me loco, y mi corazón, un diablo que me ha dado. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Y yo me loco, y mi corazón, un diablo que me ha dado. Y yo me loco, y mi corazón, un diablo que me ha dado. Y yo me loco, y mi corazón, un diablo que me ha dado. Y yo me loco, y mi corazón, un diablo que me ha dado. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Parece mucho amor! ¡Vamos allá desde España! ¡Vamos aquí, chicos! ¡Quieres preguntarte algo! ¿Cómo te sientes estar en este país increíble? ¿Cómo te sientes estar aquí en Norte? ¿Tú hablas español, verdad? ¿Tú hablas español, verdad? Sí. ¡No hablas solo español, y él no hablas nada! No? ¿No hablas así? No, no, no. ¿Cómo te sientes estar aquí en Norte? Muy bien, estamos muy emocionados de estar aquí y esperamos que podamos ganar esta competición. Es nuestro objetivo estar aquí, estar aquí en Noruega, en Vaya Tesla. El mundo está preparado para ganar la competición. ¡Déjame a todos los que están en el campo! Y algunas palabras en español, rápido. ¡Demos ganar! ¡Demos ganar! ¡Déjame a todos los que están en el campo! ¡No olviden apoyar a sus favoritos danadores! ¡Muchas gracias! Y ahora, vamos a introducir... No, no, vamos a hablar con los jueces. ¿Qué piensas de este maravilloso? No sé si las pruebas. Pero, es muy caro, creo que se va a hacer un gran maravilloso en España. Y de España, se va a frizzar. No creo que eso va a funcionar para ellos, pero la conferencia fue increíble. Creo que si ella quiere vivir en Noruega, ella tiene que hablar un poco de inglés Y creo que su hair es uclico, pero él dance bien Pero le doy a 5, no sé, no sé, no se siente En las últimas 3 semanas, he sido el mejor couple en la competición Así que no sé, no sé No, no sé, es lo que dice, es un juicio, lo que sabe, lo que dice ¿Y qué para ti, Chameleon? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Me gusta el pecho Me dieron 9, pero eso es porque no era tan... Era como, me quería más pecho, ¿sabes lo que I mean? Tú puedes ver a mí después, ¿ok? Tú puedes ver el pecho y todo el resto Ok, me... ¿Qué quieres que te diga papi? Lo que le digo, ¿qué es lo que le digo? No, para mí, es un gran show, ¿eh? La señora fue genial Alex, sorry man, pero yo invito a ti, ¿eh? More sexual, más sexual, en GY es el más importante sexual, ¿sabes? ¿Sabes? No, es genial ¡Gracias! Eso es lo que los cubanos tienen muchos niños, todo es sexual O sea, sensual o sexual Eh, sí, 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 sí Bueno, muchas gracias a los judíos Y ahora, vamos a ir con los próximos dos Ellos son increíbles Ellos han trabajado mucho con esta choreografía Especialmente para mí en esta competición Ellos realmente quieren ganar este campeonato mundial Por favor, púchenos el cielo por... ¡Constantin en Arcadia! ¡Bravo! ¡Bravo! Yo también quiero quiero realmente ¡La dirección se mira y con explicar y con expresión! ¡Tudo ser totalmente, rap! ¡Thanks! ¡Viva! ¡Qué 그렇지! ¡Santin en fisca! ¡Millín en fisca! ¡Aaaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!